Mariano Necochea Sarasa, que hoy se gradúa como oficial. ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! Subteniente de Infantería, Díaz Avellaneda José. José Díaz Avellaneda es el cadete de Infantería. Y se puede apreciar los vivos color, o el vivo color celeste que lleva en el pantalón negro. El color granada es para los de caballería. Rojo para artillería. Azul turqui para los que cogen el arma de ingeniería. Comunicaciones, azul eléctrico. Inteligencia puede apreciarse el color verde. Para los que han escogido el arma, O, eh... ¡Vaya, señor presidente! Almería de caballería, Reyes, Auma, César. ¡Vaya, señor presidente! Y los de intendencia, es el color negro. ¡Consertarla con honor! ¡Oh, lo prometo! César Breyer, Cauma, es otro... ¡Gracias, señor presidente! ...de los cadetes que hoy deja de serlo para asumir el cargo de oficial. ¡Consertarla con honor! ¡Oh, lo prometo! ¡Soy despacho! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, señor presidente! Almería de caballería, Valdeón, Avante Manuel. ¡Presente! 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 En Manuel, Valdeón, Avanto, es otro de los cadetes de caballería. ¡Oh, lo prometo! Que va a apreciar en el vivo color granate y que recibe de manos del presidente Uyante Humala la espada y el despacho que lo acreditan como subteniente o alférez del ejército. ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡Presente! 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 ¡Gracias, señor presidente! Subteniente material de guerra, Lavado Aguirre Jordán. ¡Presente! 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 Encerrarla con honor. ¡Oh, lo prometo! Es el calete Jordán Lavado Aguirre que hoy deja de serlo para asumir el cargo de oficial del ejército peruano. ¡Presente! Encerrarla con honor. ¡Oh, lo prometo! ¡Presente! 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 Encerrarla con honor. ¡Oh, lo prometo! ¡Presente! 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 ¡Presente, señor presidente! Alvarez de caballería, John Yepes Álvaro. ¡Presente! ¡Presente! Encerrarla con honor. ¡Oh, lo prometo! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente, señor presidente! Teniente y mantenida, Orozco Torrelio Paul. ¡Presente! ¡Presente! Es el cadete. Orozco Torrelio. ¡Oh, lo prometo! Felicitaciones. ¡Presente, señor presidente! Teniente y mantenida Martínez de Cerrer Gonzalo. ¡Presente! 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 Señor Pacho. Felicitaciones. ¡Presente! Gracias, señor presidente. Teniente de Infantería Reyes González Luis. ¡Presente! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! Teniente de Inmandería, Esquivel Gómez Cristian. ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! Teniente de Inmandería, Valero Saavedra Cristian. A partir de ahora serán 102 oficiales de infantería, 39 de caballería, 25 en el arma de artillería, 33 en ingeniería, 32 en el área de comunicaciones, 22 en el arma de inteligencia, 11 en el arma de material de guerra y 12 que corresponden al arma de intendencia. Teniente de inteligencia, Valcarce, el chico Alexander. ¡Gracias, señor presidente! Alexander Valcarce, el chico, es el subteniente que ahora recibe de manos del presidente la espada y el despacho que lo acreditan en este cargo. ¡Gracias, señor presidente! Teniente de Inmandería, Aventura Gutiérrez, Níñez. ¡Presidente! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludarla con nosotros. ¡Oh, lo prometo! ¡Felicidades! ¡Gracias, señor presidente! Teniente de Comunicaciones, en parte, Upiachíua Jorge. ¡Cete! Es en el segundo año de estudios en donde estos cadetes pueden escoger el arma a seguir en los próximos años. Ya sea de inventería, caballería, artillería, ingeniería, comunicaciones, inteligencia, material de guerra y también, por supuesto, la de intendencia. Cabe resaltar que el presidente Ollanta Humala perteneció al arma de artillería. ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! Subteniente de Infantería, Ríos Vázquez César. ¡Presidente! César Ríos Vázquez es otro de los cadetes del cuarto año de la promoción de un mariscal Mariano de Mochea Sarasa que hoy se gradúa como oficial del ejército. ¡Conservarla con honor! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! Subteniente de Comunicaciones, caballero Padilla Bruno. ¡Presidente! ¡Conservarla con honor! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! Subteniente de Ingeniería, Saavedra Neira II. ¡Gracias! ¡Conservarla con honor! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! Subteniente de Infantería, Porto Carrero Díaz Antonín. ¡Presente! ¡Conservarla con honor! ¡Oh, lo prometo! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, señor presidente! Subteniente de Intendencia, Quevedo Porras Jesús. ¡Presente! ¡Presente! Jesús Quevedo Porras es otro de los cadetes que hoy deja de serlo para asumir el cargo de... ¡Oh, lo prometo! ...del Ejército. Se le otorga la espada y el despacho respectivo de manos del presidente... ¡Gracias, señor presidente! ...de la República Ollenta Humala. El comandante general del ejército, Ricardo Moncada Novoa, también presente en esta distinción... ...y quien hace unos minutos destacaba el aprendizaje que se le impartía a cada uno de estos cadetes... ¡Oh, lo prometo! ...desantando los cursos en la selva, cursos de alta montaña y cursos contra terrorismo... ¡Eres, señor presidente! ...a guerra de campo, Leandro. ...bajo los o las virtudes de la prudencia, la fortaleza, el carácter y la justicia. El militar es por esencia un servidor, destacaba el comandante general del ejército. ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! Teniente de Infantería, Alba Altamirano Handler. ¡Presente! ¡Va se vale con nosotros! ¡Oh, lo prometo! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! Teniente de Infantería, Cáceres, Letona, Raider. ¡Presente! ¡No se vale con nosotros! ¡Oh, lo prometo! Ceremona, ceremonia de graduación de 276 cadetes de la promoción 119 Mariscal Mariano Necochea Zaraza en la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, héroe nacional y símbolo máximo del ejército peruano. ¡Oh, lo prometo! ¡Oh, lo prometo! Por su heroica participación en la batalla de Arica. ¡Gracias, señor presidente! ¡Apérense de Infantería, Domínguez Sorguín Gilbert! ¡Vacente! ¡Presente! ¡O se habla con honor! ¡Oh, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Pérez de Artillería, Tocas, Palomino, Enzo! ¡Presente! 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 Jesús Flores Caguari es el subteniente de un plantería que el día de hoy se gradúa como tal y que recibe de manos del presidente Iván Tumala la espada y el despacho que lo acreditan en este cargo ¡A lo prometo! ¡Gracias señor presidente! Subteniente de un plantería Conde Herrera Jason ¡Gracias señor presidente! ¡Conservarla con honor! ¡Pablo prometo! ¡Gracias señor presidente! Alférez de Caballaría San Ginés El Lugo Bruno ¡Gracias señor presidente! Bruno Santinés Herrera es el nuevo oficial del ejército que recibe de la espada y el despacho de manos del presidente Ollanta Humala ¡Gracias señor presidente! El despacho que ha de precisar es un documento en el que se especifica mediante una resolución suprema ¡Gracias señor presidente! ¡Gracias señor presidente!